Gracias Bea Salazar. Bueno, lo hemos dicho al principio, tenemos hoy la sección de Somos Muy Perros de Raúl Hernández y tenemos que conocer a un perro, un perro que se llama Robin y que vamos a conocer que aunque es todo corazón, tiene ciertos miedos y hoy los va a superar aquí en Murcia Conecta. Él es Robin, un joven mastín de unos 60 kilos que fue abandonado a su suerte hace unos meses. La asociación Perros Abandonados recibió el aviso y fue a su rescate. Bueno, Robin es un perro que llegó a la protectora hace unos meses y bueno, nos dieron el aviso un grupo de scout un fin de semana que lo habían encontrado, que estaba pues abandonado. Lo abandonó un pastor que a su vez se lo había encontrado. Robin es un perro cariñoso y pacífico, sin embargo tiene comportamientos violentos cuando se encuentra con otros canes. La protectora ya no sabe cómo afrontarlo. Yo creo que Robin es un perro muy miedoso y las conductas que muestra hacia otros perros, pues claro, es que se lanza, ¿no? Pero no sabemos bien ese tipo de lanzamiento, si es para bien o para mal, entonces no nos atrevemos, se lanza y ladra y como pesa tanto y es tan grande, pues el manejo también de la correa es un poco dificultoso. Solamente pues eso, cuando a lo mejor ve algún perro se pone así un poco más que excitado. Ante este problema han acudido a Raúl, nuestro educador canino, para que investigue su comportamiento. El estrés y el miedo pueden ser las causas de la situación de Robin. Y bueno, su comportamiento con la gente es excepcional, es buenísimo, es un perro muy cariñoso, muy pacífico, muy tranquilo, pero después de un cierto tiempo, con el estrés del confinamiento, las rutinas un poco de la protectora, pues Robin ha empezado un poco a mostrar comportamientos agresivos hacia otros perros, sobre todo del refugio. Tras conocer a Robin, Raúl comienza su sesión. El correcto manejo de la correa será clave, pero las dimensiones del perro pueden dificultar la terapia. Pues vamos a empezar a pasear a Robin de forma adecuada, con los materiales adecuados, con un arnés adecuado, con una correa adecuada, vamos a facilitar este manejo a las chicas de la protectora para que sepan manejarlo y sepan pasearlo de forma adecuada. Y le vamos a plantear unas presentaciones con otros perros, unos perros con unas características y unas habilidades sociales especiales que van a hacer que Robin no se sienta en ningún momento atacado o estresado, que pueda desarrollar o pueda desencadenar un comportamiento agresivo por su parte. Se trata de un perro grande y esto puede dificultar un poco su tratamiento por el manejo que requiere, porque lógicamente su fuerza y su corpulencia hacen que su manejo sea más complicado. Raúl estima que en dos meses Robin podrá encontrarse sin problemas con otros perros. Para ello la protectora deberá trabajar con él día a día. Pues en muy poco tiempo, porque realmente Robin este tipo de problemas está más asociado un poco a un estrés por estar en la protectora, por los ladridos excesivos de sus compañeros de jaula y este tipo de casos generalmente en el momento que salen de la protectora y buscan una casa tranquila con un adoptante responsable, pues suelen cambiar de la noche a la mañana. Esperamos que Robin encuentre pronto una familia que también le ayude a sentirse mejor. Y lo que deseamos es que encuentre una familia que lo quiera como nosotros lo queremos y pueda disfrutar y correr y que no lo abandonen, claro. Robin de los bosques, la película que protagonizada a Errol Flynn hace ya un puñado de años. Raúl, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, Fran. Somos muy perros y somos Robin también, que tiene ese problema como decíamos. Es un mastín, ¿no? Es un mastín, sí. Es un mastín que pesaron unos 60 kilos, un perro de una talla considerable. Y que, bueno, que más que un problema de comportamiento, pues se ve muy agravado por este tamaño que tiene, pues ser un poco más incontrolable. Pero bueno, Robin es un buen perro. ¿Y qué pasa? ¿Que lo abandonaron? Cuando... Sí, tiene... Bueno, tiene un año ahora mismo. Sí, sí. No sé si en una camada o no sé cómo... Pues parecía que estaba como en una zona de campo y se escapaba y pues eso, la persona que lo tenía pues no era responsable, dejaba que se escapara continuamente, hasta que creo que fue cedido a otro propietario. Ese propietario también al final lo abandonó. O sea, ha corrido en su poca etapa de vida, ha corrido bastante este perrete. Y bueno, y ahora que está en buenas manos de la protectora, pues bueno, tenemos que intentar trabajar con él porque también esa etapa o esa edad que tiene es complicada y pasarla en un centro, pues le está causando algunas problemillas. Sí, porque teniendo un año es cachorro, ¿no? Sí, es un adolescente, es un perro que está intentando consolidar su personalidad. La edad del pavo. La edad del pavo, efectivamente. Entonces, el pasar la edad del pavo en una zona o en un entorno que no es el más adecuado, pues suele desencadenar estos problemas. ¿Y habrá sufrido algún maltrato o simplemente ese hecho de ir de... o ir escapándose, de pasar de manos de uno a otro, diferentes, al final, hábitos de cada dueño? ¿O qué le ha podido pasar? Sí, yo como maltrato como tal, podríamos llamarlo a una falta de los deberes por parte del propietario, ¿no? O sea, hay un tipo de maltrato que es la omisión del deber del cuidado, podríamos estar hablando de ese tipo, no de un maltrato físico o psicológico que pueda ser... Pero bueno, que ese maltrato que hice ya está tipificado, ¿eh? Sí, efectivamente. Y es importante. El omitir sus necesidades o la responsabilidad de que un perro esté en condiciones también es un maltrato, por eso podríamos estar hablando de ese tipo de maltrato. Y bueno, como vemos en las imágenes, pues Robin está respondiendo muy bien a la presentación con otros perros. En las primeras sesiones, él sí que se mostraba con estos comportamientos mucho más reactivos, a través de estas pautas de manejo con una correa adecuada, un arnete adecuado, y las pautas necesarias para que los voluntarios entiendan un poco el manejo de Robin, está yendo muy bien, en cuestión de dos o tres sesiones él ya se puede presentar con otros perros, incluso de su misma raza, porque tenemos una mastina nosotros ahí en casa, que es excepcional y con la que está encantado. Y bueno, queremos que Robin es un caso fácilmente recuperable, que en poco tiempo, nada, en unas pocas semanas podemos integrarlo en una manada, y que lo que está esperando es una casa para que intente salir un poco de ese entorno, que lo cuiden, que lo mimen y que le den un poco lo que Robin necesita, que es eso. Seguridad y terminar de desarrollarse como perro. Oye, ¿qué preparáis? ¿En esos circuitos ahí o ahí que estamos viendo como que varios puntos, no? Claro, son entornos enriquecidos, llamamos, ¿vale? Son entornos donde el perro puede concentrarse en una actividad de olfato, donde introducimos premios en unos neumáticos, en unos juguetes rellenables, hay varias zonas para que ellos puedan tener zonas de desconexión o zonas de enriquecidas, mientras que el otro perro aparece en escena, ¿vale? Para que no sea en un entorno muy diáfano, donde no haya nada enriquecido, y que si aparece una amenaza, pues el perro esté totalmente centrado en eso. Son como si, mira, una tarta de chocolate, viene una persona, una tarta de chocolate. Exactamente. Y así lo vas a recibir mejor. Efectivamente, es como un contracondicionamiento que se dice, pero también sirve un poco para desconectar de su fobia o de su problema, y le da otro carácter a la presentación, en un entorno muy tranquilo, sin miradas indiscretas, ni ladridos excesivos, y hacen que esta terapia sea para Robin excepcional, porque, ya te digo, después de dos sesiones está el perrete encantado. Es un mastín, yo había escuchado, no sé, ¿está el mastín, el español, el mastín del Pirineo? Sí. ¿Cómo se divide? Hay varios mastines, hay varios mastines. El mastín napolitano, el mastín, sí, el mastín del Pirineo, hay varios tipos de mastines. El más común es este, el mastín español o... Bueno, ¿tenéis una fiesta mañana? Tenemos una fiesta mañana. ¿En Puente Tocinos? En Puente Tocinos, en el espacio joven. Voy a adivinar una cosa. ¿Va a haber perros en la fiesta? Pues no. Pues toma ya, por mégola, por listo, bueno, pues cuéntala. No, es una fiesta que como es en un espacio público, en el centro de... o sea, en el espacio público de la nave, en el centro público no dejan entrar animales, ¿vale? Con lo cual es una fiesta solamente para personas, pero es una fiesta en la cual tenemos artistas invitados, ¿vale? Va a cantar Filiu, va a haber un mago estupendo, genial, va a haber una... bueno, hay zona de tapeo para tomar refrescos, hay zona de pintacaras para los niños, zona infantil, globoflexia, un mercadillo solidario... Esta es la de la Protectora Párraga, ¿has visto? Cuidado, esto me lo busca yo hace una semana por Facebook, que lo vi, ¿eh? Ahí... La Protectora Párraga y nosotros, pues bueno, somos fieles colaboradores desde hace muchísimos años, intentamos siempre apostar un poco por esta fiesta, que se hace todos los años, que cada vez tiene más aceptación, que cada vez tenemos mejores artistas, mejores voluntarios, mejores colaboradores, patrocinadores... Hay una rifa valorada en más de 2.000 euros, o sea, vamos... ¿A partir de qué hora, allí? A partir de las 7 y media, ¿vale? Y las entradas se pueden comprar a través de la página web nuestra, de Somos Muy Perros, en el apartado de eventos, o allí en taquilla. Es una aportación voluntaria de 3 euretes que incluye consumición, o sea, refresco y tapa. Está genial, pues ya ven ustedes, y van a echar una mano para los animales, que hace mucha falta. Raúl, muchas gracias, como siempre. A ti, Fran. Somos muy perros, yo también. Contamos más historias para rematar en Murcia, con esta maría.